es tiempo que la selección mexicana de fútbol salga ya del estadio azteca de la ciudad de méxico más allá de del grito y de los posibles castigos que esto implique en un futuro que pueda incluso poner en riesgo la clasificación al mundial de catar 2022 pues el azteca ya no pesa como antes la altura la altura de la ciudad de méxico afecta por igual al equipo mexicano y al equipo visitante porque son jugadores que no participan en la liga local o la mayoría de ellos entonces afecta por igual y además el desarrollo y la formación del futbolista actual no es la misma que la de hace 20 o 30 años cuando venían aquí y se estaban ahogando prácticamente jugando en el azteca ahora pues no se dio gran diferencia con canadá o con honduras que a pesar de que perdieron 3 a 0 aquí con méxico no se les vio disminuidos físicamente ni mucho menos y está esta formación pues creo que ya es diferente al jugador actual y creo que afecta por por igual a los dos a los dos equipos entonces eso ya no es la diferencia por el argumento no para ponerlos entonces además los juegos son en la noche entonces creo que no afecta tanto como antes la situación de la altura y hay que recuerdo una cosa la selección finalmente es de todos como bien se dice el equipo de todos y no sólo de los capitalinos creo que ya es hora es tiempo de que la selección mexicana de fútbol salga a otras plazas como monterrey guadalajara torreón etcétera etcétera hay muchos estadios en donde se puede albergar perfectamente a la selección y la gente seguramente va a responder ojalá ojalá y pronto suscríbete